Cuando voy por las minas siempre me da miedo que aparezca algo raro, pero bueno, siempre hay una opción que es ponerlo en pacífico, siempre es la solución, así nunca nada aparecerá. A ver, necesito carbón para poner unas trochitas. Hay unas cosas en las cuevas que también me dan bastante miedo, que son los sonidos, no sé si a ustedes les ha pasado, pero de verdad como que sí... Bueno, adiós.